Se registró un, vamos a llamarlo, lamentable incidente. La prensa fue convocada para una conferencia que sabíamos iba a dar el primer ministro y otros ministros. Todos lograron ingresar cuando de pronto, y ya a la espera, pues discriminaron a los medios de comunicación peruanos y solamente hicieron pasar a los extranjeros. Esto, sin duda, ha traído el pronunciamiento del gremio desde sus diferentes organizaciones porque, a ver, no es un tema de periodistas, que por qué no me dejaron pasar a mí si yo soy la periodista tal y represento a tal medio. No, es un tema de transparencia, de rendición de cuentas. Los periodistas somos mensajeros y en aras de la democracia es lo mínimo que se le exige al Ejecutivo luego de la denuncia constitucional planteada ayer por la fiscal de la Nación. Así que esta conferencia de prensa se dio solo con los medios extranjeros. Luis Tipacti es decano del Colegio de Periodistas de Lima y, por supuesto, que tiene algo que decir al respecto. Señor Tipacti, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Mabel. Buenos días, Omar. Me estoy muy agradecido por la invitación. ¿Cuáles son sus impresiones? Porque, a ver, finalmente tampoco sorprende esta actitud de parte del Ejecutivo con la prensa. Desde el primer día de gobierno. Desde el primer día de gobierno. Porque ustedes recordarán, desde el primer día de gobierno no se ha abierto la puerta de Palacio a la prensa. Están nuestros colegas ahí afuera, desamparados. Y es una falta de respeto. Quienes hemos cubierto, ustedes y nosotros, durante años, y en todos los gobiernos, que hemos estado adscritos a Palacio de Gobierno, hemos ido y siempre hemos pasado a la sala de prensa, donde el jefe de Estado, cualquiera haya sido, nos ha llamado, hemos pasado a la sala de prensa, nos ha dado la conferencia de prensa, hemos preguntado, ellos nos han... Y después hemos repreguntado. O sea, y eso ha sido con toda cordialidad. Y siempre ha habido, incluso había una oficina, había una oficina de prensa, donde nos daban todos los servicios para incluso hacer nuestros informes, reportes. Pero desde este gobierno, desde el primer día, afuera, en la calle. Y nosotros, como Colegio de Periodistas de Lima, y el Colegio de Periodistas del Perú, y los otros gremios, hemos protestado y hemos mandado sendos discursos, sendos comunicados, pero lamentablemente no se oye padre. Y ahora, Decano, no solo es el poco o nulo acceso a la información de parte del gobierno, como usted dice, desde el primer día, sino también actitudes incluso matonescas de parte de la seguridad, por ejemplo, del presidente o su entorno más cercano, contra periodistas, incluso nuestra colega Helen Menis fue atacada en su momento y lo denunciamos aquí en RPP. Y las actitudes constantes y esta agresión verbal del propio presidente del Consejo de Ministros ante los medios de comunicación. Es decir, la foto completa es más preocupante. Sí, hace tres, cuatro meses aproximadamente, nosotros salimos justamente en defensa de la colega. Aquí en RPP fue. Y inmediatamente me llamó el ministro del Interior de ese entonces, porque han cambiado también el ministro cada dos días. Y el ministro se comprometió con nosotros a través nuestro, yo fui con la vicedecana del Colegio de Lima, la licenciada Maritza Juárez, y se comprometió a darnos protección, seguridad, lo mínimo que nosotros pedimos. Porque los reporteros, los que salen a cubrir la información, ellos van a hacer su trabajo, que es informar, recabar la información, transmitirlas e informar. Nada más. Nosotros no hacemos otra cosa que informar. Es nuestro derecho que nos corresponde, es nuestro deber que tenemos, y el derecho de la ciudadanía a estar bien informados. Y quizá ese sea el punto más importante, porque, a ver, podemos caerle bien o no al lector del periódico, o a quien nos ve por televisión o nos escucha en radio. Esto no se trata, y yo quiero, sí, como periodista me gustaría que quede claro, no se trata de seguir el juego de la victimización, porque ya para eso el Ejecutivo tiene suficiente, ¿verdad? Aquí se trata del derecho del ciudadano a estar informado de lo que sucede. Correcto, a eso voy. Nosotros los periodistas, nuestro deber es informar a la ciudadanía, y cualquier peruano de Tumbes, de Tacna, de Yacucho, de Moquegua, tiene el derecho, el derecho a estar bien informado. Y ayer, el presidente de la República, por segunda vez, porque hace un par de semanas, también, igual forma, llamó a los periodistas, los hizo pasar a un salón, les puso, los encerró, les puso un poco más, les pone candado, y no tuvimos la oportunidad de cubrir la información. Además, engañando, ¿no? Haciendo la pantomima de que ahí iba a haber una conferencia de prensa, inclusive pusieron los nombres de los... Bien pueril, ¿no? Bien infantil. Y lo de ayer ha sido ya lo máximo, ¿no? Porque después dicen, no, la prensa extranjera nos pidió que sean exclusividad. Que fue falso, totalmente falso. Que fue falso, porque finalmente, aparte de la corresponsal de una agencia, de Univisión, Mónica Vargas, lo dijo claramente, dijo que en ningún momento pidieron exclusividad, además, o digamos, una conferencia, que sí, era sintonizada por TV Perú, pero lo que se necesitaba eran periodistas, que le hagan preguntas, y que el presidente las conteste, que ahí ya no llega. Es el país el que necesita estar informado, ¿no es cierto? Y nosotros, es como que mañana va RPP a cubrir una información y no le dejan entrar. No puede ser posible. O cualquier otro medio, porque necesitamos estar informados. Desde el Colegio de Periodistas, tanto de Lima como de Nacional, y de todos los decanos a nivel nacional, sentimos que en este momento aprovecho las ondas de Radio RPP para poder hacer un llamado a todos los colegas a unirnos, unificarnos y trabajar juntos. Solamente queremos es la libertad de prensa, porque con libertad de prensa tenemos democracia. Eso es lo que debemos entender y comprender. Solamente con libertad debemos democracia. Muchísimas gracias a Luis Tipacti, decano del Colegio de Periodistas de Lima, y con usted. Entonces concluimos esta jornada en ampliación de noticias. Nos tenemos que despedir, Omar. Solamente un segundito, por favor. Por favor. Invitar a todos los colegas que hoy día al Colegio de Periodistas de Lima tenemos una clase magistral sobre LinkedIn para periodistas. Ah, qué interesante. Dentro de todas las actividades que estamos realizando por este mes, los invitamos. Es gratuito el ingreso. Pueden entrar los colegiados o no colegiados. Es abierto. Tenemos una serie de actividades en el todo el mes de octubre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el decano Luis Tipacti. Tenemos que, ya 10 en punto de la mañana, Abel, nos tenemos que despedir, pero ustedes continúen en la programación de RPP Noticias, que ya viene Encendidos con Mauricio Fernandini.